Hola a todos sabemos diferentes lugares Para el principio bailando a todos la música El astuto Reyes Cinder Vamos a comprasar de los ejes que sigue siendo Ese es nuestro trabajo en la radio esa noche Como... Hola a todos los amigos Se ven y ven y ven y ven y ven La banda en esta noche La cumbia de mi rancho Vamos a comprasar el astuto Para que sigan bailando cerroso Se llama la cumbia La cumbia de mi rancho La mitad La mitad La mitad Salto La mitad Aguanta La mitad Tiene ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!